Pásala, pásala. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos en emergencias médicas. Médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música Horizonte como un sueño que no tiene final Horizonte entre el cielo y el mar este es nuestro lugar Buenos días Buenos días Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales y a ustedes, amigas y amigos, este servidor es Garuel en nombre de todo el equipo, les dice gracias muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este su programa de cultura ciudadana Horizontes que inicia ya Gracias amigas gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana un programa que nació hace más de 17 años con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un espacio, un punto de encuentro en el cual podamos hablar y opinar libre, abiertamente, sin ataduras sin tener que seguir directrices absolutamente de nadie este es un programa totalmente libre y tratamos siempre de mantener el balance, la información y darle la oportunidad a todas y todos ustedes para que participen a través de la línea de WhatsApp que la voy a repetir por si algunos de ustedes no la tienen nuestro número de WhatsApp para sus reportes de sintonía y para que opinen conforme avance el tema 83414142 ese es el número de WhatsApp nuestro para que ustedes puedan ir opinando 83414142 igualmente les recuerdo que usted nos escucha por 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica pero si tiene que apartarse de su aparato de radio no se preocupe, en la red social de Facebook le hemos dejado un link para que usted nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo desde su computadora desde su tablet o desde su teléfono celular solamente tiene que ingresar a facebook.com barra inclinada programa radial Horizontes facebook.com barra inclinada programa radial Horizontes ingrese ahí denle seguir denle me gusta y luego le da click al link que le hemos dejado ahí para que usted pueda escucharnos de inmediato en cualquier parte del mundo hoy como ya ustedes lo vieron en el promo que mandamos nosotros siempre que hacemos que lo enviamos a la distribución nosotros hemos invitado a la diputada Pilar Cisneros Gallo con una situación que se ha venido presentando que a todos nos ha llamado mucho la atención y los que tenemos que por nuestro trabajo seguir las las comparecencias y las transmisiones de la asamblea legislativa caramba hay momentos en que uno se queda asustado de lo que de lo que sucede ahí sinceramente yo me imagino que nuestra invitada también doña Pilar también porque es una persona que no estaba acostumbrada a estas cuestiones este no sé cuando se llega a una comisión que se supone que uno llega a decir toda la verdad toda la verdad y nada más que la verdad pero sin embargo hay personas que llegan ahí y no necesariamente están diciendo la verdad completa o se guardan algunos datos otros llegan a mentir del todo como el famoso troll aquel Calandrelli o Calaveri o no sé cómo era el asunto que por cierto lo vimos participando muy activo me llamó la atención en el chat de la asamblea legislativa durante esa transmisión ahí estaba participando muy activo poniendo un montón de situaciones y bueno alguien le preguntó por ahí para cuándo los documentos entonces se escondió un ratito y después siguió ahí disparando por el lado de ese pero bueno son personas que han estado por ahí y ya Costa Rica los va conociendo le damos la bienvenida a la diputada Pilar Cisneros Gallo doña Pilar con el tema el cuestionado empresario Leonel Baruc mintió descaradamente en la asamblea legislativa nos dice doña Pilar y le damos la bienvenida para ver cómo está esta situación porque este es una algo muy delicado cuando don Leonel Baruc dice que doña Pilar Cisneros le dio una cita en la cual allá en su despacho en la asamblea legislativa le solicitó le pidió que se sumara a la destrucción del periódico de la nación y bueno uno se queda pensando tendrá tanto poder este CR hoy o Leonel Baruc como para poder hacer eso será doña Pilar Cisneros periodista de carrera enemiga de algún medio de comunicación por más que le hayan disparado desde que ella anunció la posibilidad de lanzarse y luego cuando ya se definió la nación empezó a enfilar sus baterías y sus misiles contra doña Pilar pero no creo que eso sea como para una situación de ese tipo en fin vamos a escucharlo directamente doña Pilar Cisneros doña Pilar bienvenida a Horizontes un gusto estar con usted ¿cómo está este embrollo este 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 chopsuit diría el presidente de la república con esta situación que don Leonel dice que usted es la que miente y él dice la verdad y usted dice que don Leonel Baruc mintió descaradamente dice usted en parte de su comunicado adelante doña Pilar bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en Horizontes su programa de Cultura Ciudadana muchas gracias don Edgar y muy buenos días para todo lo que nos escucha vea de todo lo que usted ha dicho aquí en la introducción don Edgar lo más increíble es que la democracia no debería ser un ejercicio de mentiras de dimes y diretes y de pérdida de tiempo en lugar de construir un país mejor el problema de las mentiras y la ventaja de los o sea la ventaja de los que no somos mentirosos es que la mentira don Edgar no se sostiene la mentira se cae sola ¿por qué? porque no tiene una base imagínese que si yo hubiera querido hacer lo que el señor Baruc dice que jamás en la vida lo haría ni lo haré y ahí yo no hago una reunión en mi despacho en la asamblea con el número de cédula reportado del señor Baruc para que lo dejen entrar con una bitácora donde aquí todo queda registrado quien viene a visitarlo a uno empiece por ahí segundo don Edgar los costarricenses me conocen yo soy una periodista con 50 años de trayectoria en el periodismo nacional trabajé en la nación trabajé en teletica trabajé en nc4 di una asesoría como de dos meses en CR hoy en el medio del señor Baruc vea cómo se le ocurre al señor Baruc venir con una mentira de ese calibre aquí para empezar quién a ver yo ayer en mi video ese yo le decía a los ciudadanos piensen por un momento a ver si eso tiene algún sentido qué poder tiene Baruc y CR hoy para destruir a la nación cero yo quiero destruir a la nación jamás como yo dije en mi video de ayer don Edgar la nación se está destruyendo sola y es evidente ha perdido su credibilidad vea la cantidad de anuncios que tiene usted que esté en medios don Edgar saben que los medios de comunicación viven de los anuncios y del tiraje que tengan el tiraje en la nación se va reduciendo año con año prácticamente no tiene anuncios el año pasado perdió más de dos mil millones de colones se está destruyendo sola don Edgar y yo no tengo por qué ni quiero desaparecer a ningún medio en este país al contrario al contrario ojalá aparezcan más medios como usted dice aquí todos podemos pensar diferente que dicha así es como se nutre la democracia así es como vivimos en democracia si todos pensáramos igual no tendría ningún sentido la democracia no le parece don Edgar totalmente de acuerdo yo lo reté a él a un debate público le digo vamos con un detector de mentiras y claro él dice si lo acepto si va Nogui y el presidente perdón Nogui y el presidente no tienen nada que ver en esto esto es algo entre él y yo y yo estoy tan segura de lo que digo pero tan segura de lo que digo que estoy absolutamente convencida que el señor Baruch nunca se sentará conmigo a la par con un detector de mentiras a sostener las mentiras impresionantes que dijo él ahora parece si nosotros estábamos viendo la transmisión como le decía yo a los oyentes de horizontes y le decía a usted ahora y efectivamente cuando él dijo que claro que si lo aceptaba y que si le gustaba el circo que él se apuntaba con el circo pero esa condición exactamente viene a complicar sería como que como que yo tenga una discusión con Carlitos Pérez por decir algo y yo diga bueno pero si está Anita y Pánfilo también sí si no no o sea realmente no lo entendimos nosotros o usted lo ve como lo vemos algunos la verdad es que yo no tengo por qué guardar mi opinión yo tengo opinión y yo veo las transmisiones me pareció que era una manera de él de decir sí pero no como lo veo usted realmente dijo que si aceptaba pero poniendo unas condiciones sumando otros actores que no tiene sentido por lo menos para nosotros no tiene sentido absolutamente don Edgar es que no tiene ningún sentido vea cuando él dijo eso yo me quedé tan impactada y en ese momento él y yo hacemos contacto visual y entonces yo le susurro mentiroso ¿verdad? le susurro o sea porque obviamente yo estaba a una distancia de él no me volvió a dar la mirada por algo será don Edgar por algo será ¿me entiende? si usted analiza el discurso de él en todo momento él dice yo presumo yo digo vea yo saqué aquí un parrafito dicho sepaso hoy no sé si ustedes saben hay un debate arreglado sobre este tema aquí en la asamblea ahora vamos a hablar de eso si señor yo voy a defender mi posición y voy a dar a conocer algo que a ver normalmente no es recomendable como es exponer los mensajes que tuvimos en whatsapp pero yo consulté con una abogada penalista y me dijo Pilar si usted lo que va a hacer es defender su buen nombre y su honor usted los puede usar entonces yo los voy a usar ¿verdad? hoy en la tarde los voy a dar a conocer pero vean vea este parrafito lástima que no tengo listo el video pero tal vez usted después yo se lo mando y usted lo pone ahí en su página por favor con muchísimo gusto con muchísimo gusto a ver dice literalmente dijo dicho por Leonel Barú debo decir un poco indirecto oiga un poco indirecto que le expliqué qué cosas me podían a mí interesar que yo interpreté y que quiero que sea bien claro no es que fue explícito oiga esto dicho por él que qué cosas el gobierno podría darme a mí para que haya una actitud más benevolente de parte de CR hoy en este parrafito de 20 segundos don Edgar hay cuatro frases un poco indirecto que yo interpreté que quiero que sea bien claro que no fue explícito entonces yo creo que algo de decencia le queda al señor Leonel Barú algo de decencia le queda porque no se atrevió a decirlo directamente aunque luego salió y dijo clarititico me lo dijo doña Pilar vea don Edgar es que le digo nuevamente las mentiras no se sostienen yo soy una persona transparente y clara y no quiero jamás en la vida haría nada para cerrar la nación como le digo eso se está cerrando solita solita efectivamente ahora una pregunta doña Pilar cuando usted ya en su larga trayectoria ya usted nos comentaba diferentes medios de comunicación algunas personas no sabían que usted había dado esa asesoría en el medio de comunicación de don Leonel en CR hoy durante un tiempo usted tuvo oportunidad o cuando fue contratada fue contratada se tuvo que entrevistar con don Leonel Baruc lo conoció lo trató ahí en algún momento en todo momento yo conozco a don Leonel Baruc desde que él era ministro de Hacienda yo lo entrevisté varias veces a él siendo ministro de Hacienda en la administración de Miguel Ángel Rodríguez entonces yo lo conozco a él desde hace mucho tiempo no tenemos amistad ni mucho menos pero lo conocemos y esos dos meses que yo estuve como consultora en CR hoy nos veíamos con muchísima frecuencia cuando estaba como directora doña Silvia Ulloa sí señor efectivamente yo a ver con Silvia me une una gran amistad ella trabajó conmigo en Canal 7 hace muchos años entonces me pidieron esa ayuda y yo lo hice jamás en la vida yo no sé sinceramente le digo yo no sé qué le pasó a Leonel Baruc o sea no sé si será esa sed de venganza o de revancha porque porque tributación directa lo está investigando como un gran evasor al final serán los tribunales de justicia don Edgar los que digan si sí o si no pero el ministerio de Hacienda y tributación directa tiene no sólo el deber no sólo el derecho sino el deber de que si tiene sospechas diga investiguen a esta persona investiguenla ahora resulta eso sí yo no lo sabía que don Leonel Baruc tiene más de 25 años de no declarar renta de no pagar rica sino de Centroamérica y el Caribe y dice que que él no tiene recursos que él no por eso no declara bueno imagínese que descubrimos ahí don Edgar que tiene 25 años de no declarar renta porque él y yo somos de la misma edad somos modelo 54 ajá ok entonces quiere decir que desde que el señor Baruc tiene 44 años no paga un 5 de impuestos sobre la renta ¿qué le parece? sí 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 yo no no sabe no sabe cuánto cuánto se ganó en BCT a pesar de que en la campaña del 2008 se ganó 1.800 millones de colones del dinero público del dinero que usted y yo pagamos en impuestos solo por darle financiamiento al Frente Amplio a Liberación Nacional y al PUS y al PAC en ese entonces la campaña del 18 al PAC en esta no y cuando le pregunto ¿y cuánto se ganó en el 2022? ay yo no sé no, él no sabe nada del banco es el principal accionista pero no sabe nada del banco muy conveniente don Edgar y se viene y le permiten en la comisión que venga con dos asesores cuando a otra gente por ejemplo cuando es del Partido Progreso los hacen echados ¿verdad? nada que ver o con abogado o con nadie entonces don Edgar vea a mí en mi corazón me queda claro que esto fue un montaje que ya se habían puesto de acuerdo que él traía su mentira muy bien estudiada y yo no vea don Edgar yo tengo paz en mi corazón porque yo sé que yo estoy diciendo la verdad lo sé y él sabe que él está diciendo mentira entonces yo voy a ver si hoy en la tarde lanzo una invitación a diferentes medios de comunicación para que organicen esa comparecencia o ese debate como usted le quiera decir con el detector de mentiras a ver si de una vez salimos de esto a ver si se atreve sería interesantísimo sería interesantísimo estamos en Horizonte su programa de Cultura Ciudadana hoy tenemos el gusto de atender a la diputada Pilar Cisneros Gallo estamos hablando sobre el cuestionado empresario Leonel Baruch que dice doña Pilar en su publicación mintió descaradamente se refiere a las palabras que él dio allá en sus declaraciones en la asamblea legislativa cuando manifestó que en una reunión que fue citado por doña Pilar en su despacho en la asamblea legislativa la finalidad de este era ponerse de acuerdo para destruir al periódico La Nación doña Pilar ahora bueno ya usted nos contaba que si efectivamente don Leonel Baruch usted lo conocía de muchos años nunca lo vio como una persona así que faltara la verdad o que no fuera como usted bien lo manifestó ayer que no fuera un caballero dijo usted que no es un caballero cuando usted laboró esos esos pocos meses dos meses en CR hoy nunca le vio ese tipo de actitudes de manifestaciones no señor la verdad es que mi relación con él fue muy igual tangencial verdad o sea no no es que todos los días nos veíamos ni hablábamos el dueño del medio llegaba a las reuniones del comité editorial él dice que no pero sí verdad entonces no viera que a ver una relación cordial pero no estrecha ni profunda ni de gran amistad pero sí éramos conocidos de hace mucho tiempo Pilar Cisneros Gallo yo lo he dicho aquí son palabras mías fue el el cuete el propulsor de este don Rodrigo Chávez si no hubiera sido por usted este don Rodrigo no estaría en Zapote hoy eso lo entendemos muchos costarricenses y sobre todo los que estamos en este trabajo cree usted que es por su cercanía con don Rodrigo Chávez que enfilan las baterías en contra suya porque al fin y al cabo el que está solicitando que se investiguen las finanzas y todos los movimientos de las empresas de don Leonel Baruc es el poder ejecutivo y usted no pertenece al poder ejecutivo usted es diputada de la asamblea legislativa entonces cuando ellos la ven a usted tan cercana al señor presidente es cuando dicen bueno disparemosle a Pilar Cisneros y no sabemos si en algún momento le van a disparar al señor presidente digo esto obviamente en sentido figurado por favor que nadie diga dijeron en horizontes que le van a disparar a don Rodrigo Chávez no 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 en sentido figurado claro mejor doña Pilar entonces yo no entiendo eso yo digo bueno ¿por qué ir a ensuciar el nombre de doña Pilar? ¿por qué ponerla en cuestionamientos poner en entredicho si dijo o no dijo la verdad él dice que él dice la verdad usted dice que usted dice la verdad veo que aquí el porcentaje de personas que nos están escribiendo al whatsapp 83414142 usted va ganando la confianza de la gente aquí va una gran cantidad de personas dicen doña Pilar dele con todo doña Pilar usted es una dama de hierro doña Pilar creemos en usted doña Pilar no aguante nada este doña Pilar como dice el señor presidente ¿sabe qué? le ponen de todo le ponen de todo o sea que doña Pilar entonces le pregunto ¿por qué cree usted que usted no es la que pide la investigación de las finanzas de él? es casualmente el presidente y don Nogui Acosta que ayer si él de una manera despistada diríamos nosotros o casual los mete en este asunto del detector de mentiras cuando se ha visto un presidente de la república llegando a un detector de mentiras me parece que ahí se le fue la mano a don Leonel o pidió un imposible para decir no es que yo puse mis condiciones entonces no voy le pregunto en concreto ¿por qué cree usted que le disparan a usted si no es usted del poder ejecutivo y no es usted la que solicitó la investigación del manejo de las finanzas y el pago de impuestos de las empresas de don Leonel Baruc? mire don Edgar es que a mí no me gusta hablar hipotéticamente yo no sé cuál fue la motivación de don Leonel sí sé que vino a mentir descaradamente y creo que él se debe estar sintiendo mal por lo que hizo porque uno se siente mal uno puede mentir pero uno se siente mal mintiendo y sobre todo cuando es una mentira tan descarada y una mentira que mancha una honra o que por lo menos intenta manchar esa honra yo la verdad no sé porque yo no he tenido nada que ver con la iniciativa de tributación y del ministerio de hacienda de investigar a don Leonel Baruc nada ni he tenido acceso a los documentos ni nada por eso me llama la atención así es exacto pero bueno es una manera tal vez de manchar mi honra yo vea don Edgar y amigos que nos escuchan a mucha honra a mucha honra trabajo de noche y día día a día para este gobierno yo me siento orgullosa de lo que está haciendo este gobierno en lugar de cerrar los ojos con los chorizos con la corrupción con la destrucción sistemática de la casa con la infraestructura carísima y de mala calidad que hemos aceptado los costarricenses por chorizo tras chorizo tras chorizo yo me siento orgullosa de un gobierno que dice ya no más ya no más vea lo que salió hoy también del banco de Costa Rica o sea esa barbaridad pagando tres o cuatro veces más por ese parque empresarial en el gobierno pacto me entiende y no es que sea un gobierno pacto es que a ver don Edgar la gente tiene que entender que en este país había un grupito de gente mala de malos patriotas de malos costarricenses que estaban que habían penetrado las estructuras gubernamentales para robar para hacer las cosas mal ¿me entiende? porque hasta eso don Edgar no solo robaban por ejemplo en el caso del MOP con sobreprecios sino recuerde las empresas supervisoras de las obras eran de ellos mismos entonces ¿qué hacían? se daban el taco de poner el asfalto de menor calidad los materiales de menor calidad y todo estaba perfecto y todo el mundo lo sabía don Edgar y lo que hacían era cerrar los ojos o mirar para otro lado bueno llegó un gobierno que ya no quiere más hacer eso y que dijo hasta aquí llegaron los corruptos hasta aquí llegó la mala administración y por primera vez en muchísimos años don Edgar este país se está gobernando con un sentido gerencial ¿y eso qué significa? sacándole el máximo provecho y administrando con el máximo respeto el dinero que tanto le cuesta a los costarricenses pagar en impuestos eso es todo de manera muy simple lo explico correcto si, si, si definitivamente en el camino se van ganando muchos enemigos cuando se le quitan los privilegios a algunas personas que han venido ordeñando la hacienda pública eso lo hablábamos con el cobrador de la caja el viernes pasado aquí que es espantoso ver como algunos gerentes han sido suspendidos cinco o seis veces y regresan como si nada y todo el mundo comparte el asunto ahí de que quienes tienen esos carrazos de lujo de 140 mil 180 mil dólares y como si nada no les salen los números y el que dice algo lo que hacen es mandarlos a trabajar contra una pared ahí en un sótano a poner placas del patrimonio ahí de la caja doña Pilar hay una pregunta que nos hacen por acá nos hacen por acá y vamos a ver dice don Jorge Morales del sindicato Sindijute del Poder Judicial entonces ¿cuál fue el objetivo de la reunión en la asamblea legislativa? eso es una buena pregunta ¿cuál era la finalidad de esa cita? ¿él le pidió a usted la cita o usted le dio la cita y lo invitó a él? yo lo invité a él y yo le pedí la cita no fue él el que pidió yo le pedí la cita y esa cita tuvo dos objetivos específicos una decirle vea señor Baruc usted es dueño de CR hoy CR hoy es un medio tóxico o sea todo es malo todo es feo todo es criticable pero eso sería lo de menos lo demás lo que yo le reclamo a él como periodista y como comunicadora le digo vea don Leonel su medio tiene todo el derecho de hacer eso lo único que yo le pido es equidad lo que los periodistas conocemos como el perne es decir si usted va a decir Edgar Huet hizo tal y tal yo lo llamo y le digo don Edgar dicen que usted hizo tal y tal que tiene usted que decir al respecto eso es lo único equidad don Edgar y ellos nunca lo hacen o muy rara vez lo hacen entonces yo le dije vea don Leonel por favor o sea hable con ellos tengo un medio equilibrado eso es lo único que yo le pido ni favores ni ataques simple y sencillamente un medio equilibrado ese fue un eje de la reunión y el otro eje de la reunión fue este vea don Leonel este es un gobierno que quiere cambiar las cosas aprovechemos ayúdenos a lograr ese cambio que necesita Costa Rica para salir adelante para mejorar los indicadores económicos para generar empleo o sea súmese súmese a esta oportunidad que tiene Costa Rica esos fueron los dos temas que tocamos en la reunión y lo voy a demostrar hoy durante la audiencia que tendremos o el debate arreglado que tendremos hoy en la asamblea legislativa eso es yo soy totalmente transparente don Edgar no absolutamente es más ni siquiera recuerdo haber mencionado a la nación en esa conversación ni para bien ni para mal porque vea la otra cosa que dice él que me parece sumamente grave y sumamente a ver peligroso según él yo le pedí que coadyuvara para que la sala constitucional a ver no favoreciera a la nación con lo de parque viva vea lo grave vea lo grave o sea que como diciéndole que soborne a los magistrados presiónelos o de qué manera si se está hablando de manipular la sala constitucional algo que realmente hay que tener muchísimo cuidado para decir esas cosas exacto exacto y yo lo he dicho públicamente estoy de acuerdo con la sentencia o el dictamen de la sala constitucional no no francamente no me pareció una aberración y un abuso porque usted no puede decir que se está tentando contra la libertad de prensa porque se cierra un parque de atracción o de conciertos que nada tiene que ver con la libertad de prensa don Edgar usted sabe que los accionistas de la nación y de otros medios tienen un montón de negocios claro entonces ahora resulta que no se puede tocar ninguno de esos negocios aunque sean evasores aunque incumplan con la ley de salud aunque de ahí porque son parte de un medio de comunicación no señor eso no ocurre en ninguna parte del mundo si usted en otras partes del mundo que es lo que han hecho cortan por ejemplo la importación de papel o le ponen más impuestos o verdad hacen cosas que realmente indirectamente pero directamente atentan contra la libertad de expresión pero si el parque viva no tenía los permisos al día como todos sabemos ni siquiera tenía hidrantes las calles son tan estrechas que en caso de una emergencia no pueden llegar los cuerpos de socorro bueno cuando yo trabajaba en la nación don Edgar la nación era una máquina de hacer plata yo recuerdo esa época claro yo recuerdo esa época uno entraba a la nación y era como una ciudad completa hoy día por cuestiones de mi trabajo he llegado a ingresar a la nación y ahí asustan uno va por todo lado diciendo hola hola hay alguien aquí todo está solo todo está las rotativas y todo eso todo está casi que abandonado se ve eso ahí realmente es una situación como decir permítame doña Pilar ir un momentito a una pausa que venimos con algunos de los comentarios y algunas consultas ¿le parece? sí señor adelante gracias estamos en Horizonte su programa de cultura ciudadana donde no le decimos cómo pensar donde no le decimos cómo opinar promovemos la participación ciudadana hoy hablando con la diputada Pilar Cisneros vamos a una pausa y retornamos en breve y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge para enfocar bien este comentario de tema internacional les propongo que se imaginen que tienen unos vecinos de su casa en que el marido llega en las noches lastima a su familia él decide vivir su buena vida pero a su esposa hijos padres los tiene con hambre y de feria si alguien lo denuncia alega que son falsedades del vecindario ante esta situación es muy difícil no denunciar o intervenir de alguna forma y por eso he reaccionado con dolor y mucho enojo al revisar el informe que la fundación Puentes para el Desarrollo presentó hace unos días sobre Nicaragua es realmente doloroso analizar los resultados porque si en Costa Rica nos estamos quejando por el costo por el costo de la vida imagínense al pueblo Nica en que el costo de los alimentos subió un 22% contra salarios que lo hicieron en el mejor de los casos que fue en zonas francas con un 8% pero el de empleados públicos un 5% y pensionados un 2% lo que he dicho en llano y claro por el mismo informe es que nadie alcanza a cubrir con su salario el costo de los alimentos menos la canasta básica que incluye otros elementos es una lucha por la sobrevivencia y además si se protesta o se hace visible luchando para mejorar esa situación puede terminar en la cárcel o expatriado y con su casa decomisada por el gobierno como acaba de suceder con los enviados a Estados Unidos o muchos de los intelectuales y líderes de oposición que viven en nuestro país el callar ante semejante desastre me haría sentir como el que viendo una violación donde los vecinos se hacen desentendidos y callan como país debiéramos mostrar nuestro repudio sin tanta diplomacia no es hablar es actuar ahora la novela de carlos monje ana y el mandadero del irenes ya se encuentra disponible en las librerías lehmann y la universidad de costa rica recuerde que esta novela así como el libro de cuentos sueños y verdades puede adquirirlas en versión digital en amazon o solicitándolo al 71 14 0 1 57 si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como carlos monje consultoría en spotify y facebook carlos monje te presento actuamos o hablamos whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos buscas telas de calidad para confección de uniformes tenemos la solución te decor textiles te decor textiles una empresa cien por ciento nacional te ofrece una amplia variedad de telas deportivas casuales microfibra y para pantalones te decor textiles aprovecha increíbles descuentos en nuestro veinticinco aniversario somos importadores directos estamos ubicados de la esquina noroeste del parque de zapote ciento veinticinco metros oeste amplio parqueo para más información llámenos al teléfono veintidós ochenta noventa y cinco treinta y cuatro o visita nuestra página web en te decor cr punto com te decor textiles tu aliado en telas de calidad vacila vacila los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas en el cuadrado retornamos retornamos a horizonte su programa de cultura ciudadana una gran cantidad de mensajes estamos recibiendo a través del whatsapp ocho tres cuatro uno cuatro uno cuatro dos dice doña Ingrid dice Ingrid por acá dice vamos a ver doña Pilar creemos absolutamente en usted por sus acciones los conoceréis usted es una persona proa sigue luchando por nuestros hijos y nietos que tengan una mejor costa rica le dice doña Ingrid vamos a ver dice otro por acá doña Pilar palante le ponen aquí el tema de la corrupción y ahora que usted tocó el tema del asfalto y obras viales desde la asamblea desde la asamblea por la fracción del gobierno y desde el MOP porque no se apoya al ANAME de la UCR cuando es esta institución la que ha puesto la voz en alto dando a conocer toda esa corrupción bueno es una sugerencia que le hacen a doña Pilar por aquí igualmente vamos a ver dice John González Rojas como se atreven siquiera a pensar que una periodista como doña Pilar quisiera destruir un medio de comunicación eso es una excusa porque porque ya se autodestruyó y quieren echarle la culpa al gobierno no afloje doña Pilar le dice John González dice saludos desde que pues que falta que falta falta mucho respeto en estas comisiones de la asamblea del activa pensaba que solo en las calles pasaba Pilar estamos con usted y le creemos dice que CR hoy es como teletica que solo saca lo malo dice por acá ok vamos a ver bueno vamos a ver el diputado social cristiana dijo que también el diputado comunista hay algunos mensajes que seguramente algunas personas le dictan al whatsapp y como que no es muy confiable eso así es que si las personas ven que el mensaje no queda muy claro les agradecería que lo digiten ellos licenciado Eduardo Flores dice buenos días don Edgar ya en sintonía excelente tema hoy saludos a la valiente y capaz diputada que siga así mano dura la verdad adelante atentamente licenciado Eduardo Flores otro por acá buenos días don Edgar dice don Moisés Ricardo Ramírez buenos días don Edgar puede comentar por favor mi opinión de doña Pilar comillas yo creo en Pilar Cisnero su trayectoria es el estandarte de su seriedad pero que asco el ambiente vulgar y nauseobundo que se está dando en el primer poder de la república yo soy de los que de los de abajo pero añoro la elegancia y el decoro de otrora dios me le pague Moisés Ricardo Ramírez cedula tres ciento noventa y ocho doce noventa y cuatro gracias don Moisés por ese por ese mensaje vamos a ver otro por acá hay algunos que nos ponen demasiado largos no podemos leer mensajes tan larguísimos dice aquí don Wilber yo quiero el video de doña Pilar cuando lo tenga lo manda don Edgar claro que sí doña Pilar nos lo manda hoy y hoy mismo entre Luisito y este servidor se los hacemos llegar dice Stephanie Mata por acá buenos días excelente el programa Edgar el tocayo dice magnífico doña Pilar siga adelante sigan volando machete hay que podar hay que podar la finca porque hay hay mucho malamanzado que estaban acostumbrados a llenarse los bolsillos Walter Marín dice excelente Javier Salas desde San Ramón felicidades excelente el programa muy feliz día señores vamos a ver dice doña Rosario que está de acuerdo con todo lo expresado por doña Pilar dice el doctor Carazo una dama valiente una dama incuestionable una dama de verdad realmente a uno le hierve la sangre cuando escucha a un mentiroso como este tratando de enfrentar con la mentira la verdad y sobre todo frente a una dama que no sea tan cobarde se lo dice un adulto de ochenta y pico de años como este servidor atentamente doctor Carazo gracias doctor y entendemos la vehemencia suya doña Pilar podemos hablar un momentito todavía nos quedan unos trece minutos exactamente sobre este los troles y el troll aquel que quedó de llevar una gran cantidad de información que como decía yo ahora lo vi muy activo ayer en el chat de la asamblea legislativa yo que veo las transmisiones pero de ahí todavía están esperando ustedes información así es don Edgar bueno denme nada más un minuto para decirle a doña Ingrid a don Juan a don Eduardo al doctor Carazo a don Moisés gracias gracias mil gracias por creer en mí al señor que nos dijo con lo del MOP lo del ANAME vea en el proyecto de ley que nosotros hemos mandado para reformar el MOP nosotros estamos proponiendo igual o sea se propuso que el ANAME tuviera un rol muy activo en supervisar las obras mientras el MOP hace un laboratorio de control de calidad para que no le metan 10 con hueco ¿verdad? entonces obviamente eso requiere recursos pero mientras eso se hace recurriremos al ANAME para tener a ver la prueba de calidad de las obras que se hacen ahora ¿sabe qué don Edgar? a mí me duele en el alma especialmente esa comisión de partidos políticos de financiamiento de partidos políticos y yo lo he dicho es muy triste pero se ha convertido en un verdadero circo en una emboscada para la gente que llega en una falta de respeto se nota desde la mesa principal se nota entonces don Edgar ¿por qué? este es el primer poder de la república aquí debería imperar el respeto aquí se quejan de la violencia política según ellos y de las palabras del presidente de la república ah pero no importa decirle al presidente de la república que es un violador que es un asesino que es un dictador que es un ignorante o sea ¿dónde está el respeto? si no votaron por el presidente por don Rodrigo Chávez bueno no votaron por él pero que es el presidente de todos los costarricenses lo es y merece ese respeto y no se lo dan y con respecto al señor Don Trolle el calandrelli calandrelli calambre no sé ni cómo se llama o sea yo no sé ni cómo se atreve cómo se atreve a venir aquí a decir un montón de mentiras que existía un centro de troles en casa presidencial que él tenía todas las pruebas no presentó nada don Edgar nada a ver empezamos este programa con una frase que yo quisiera que quedara en la mente de los que nos están escuchando las mentiras no se sostienen se caen solas así es se puede fabricar una mentira pero a la hora de armar su argumento y de sostenerla no puede porque no existe no es cierto y eso es lo que le va a pasar a Lionel Baruch no existe no es cierto entonces él no puede sostener esa mentira entonces a mí realmente me llama la atención el grado de agresividad uno de los diputados del Frente Amplio se atrevió a decirme a mí que si yo quería hablar del FA tenía que lavarme la boca y ¿sabe qué es lo que yo le contesto? que yo no tengo no solo no tengo que lavarme mi boca porque mi boca huele a democracia a respeto de la libertad a la transparencia a decir la verdad ¿me entiendes? entonces ellos no ellos ¿qué es lo que quieren? ¿qué es lo que quiere la gente de izquierda? convertirnos en una Venezuela en una Cuba en una Nicaragua o sea eso es lo que esa gente busca don Edgar y esa es la gente que esa gente admira admiran a Maduro admiran a Ortega admiran a Díaz Canel ¿de ahí? entonces si ellos lo que quieren es convertir a Costa Rica en una Cuba o en una Nicaragua o en una Venezuela pues allá ellos no contarán jamás con mi ayuda jamás y entonces yo me siento de hasta cierta manera halagada si ellos no creen en lo que yo creo ¿de qué dicha? hay enemigos que honra don Edgar admitámoslo hay enemigos que honra y a mí me honra tener adversarios de la naturaleza del Frente Am ¿qué quiere que le diga? ¿es la verdad? sí lamentablemente en algunos casos las cosas se toman se toman no se expresan a lo personal nosotros nunca estaremos de acuerdo estemos o no estemos de acuerdo con las actuaciones del señor presidente en que se use ese tipo de lenguaje en contra del presidente ni de ninguna persona y aquí recuerdo palabras suyas también que es increíble como algunos van a perder el tiempo a la asamblea legislativa cuando usted ya lo ha manifestado y usted lo ha dicho claramente en el plenario vergüenza debería darnos porque los costarricentes están gastando 200 millones de colones diarios eso es lo que cuesta la asamblea legislativa para llegar a ver esa clase de circo le dicen por acá doña Rosario dice muy feliz día señores uno no se enamora ni se inca ante un político que nos que nos que nos una el bien común y que la educación sea el mejor arma para combatir la corrupción política gracias doña Rosario por ese mensaje doña Yolanda le dice por acá doña Pilares dice buenos días doña Pilares esa mujer de casta muchas felicidades por ser una mujer valiente yo creo en usted que Dios me la bendiga hoy y siempre dice doña Yolanda doña Marielos Gómez buenos días para todos doña Pilar Costa Rica necesita muchas personas como usted si así fuera nuestro país si cambiaría Antonio González dice Antonio González buenos días doña Pilar realmente no voté por este partido pero debía haberlo hecho por personas como usted lo que pasa es que yo soy de la provincia de Cartago no podía elegirlo a usted como diputada pero ayúdela entonces al presidente a que baje un poco el tono que siga sacando a las lacras y como alguien dijo por ahí que huele machete si está bien pero que busque un poco un tono más conciliador bueno pues dice don Antonio doña Pilar nos quedan cinco minutos y usted quería hablar sobre el debate reglado explíquenle a la gente rápidamente qué es un debate reglado y cuál es la finalidad de este debate reglado que se dará hoy en la tarde en la asamblea legislativa con este tema de las declaraciones de Loner Baruc donde la acusa a usted de haberle propuesto destruir el periódico La Nación mire como aquí hay diputados porque les encanta yo no diría que la política sino la politiquería según ellos eso es una denuncia de tal calibre que amerita hacer un debate solo sobre cómo se está tentando contra la libertad de prensa en este país ese es el show parte 2 sería exactamente show 2.0 pero igual nosotros lo votamos porque don Edgar cuando uno no tiene nada que esconder démosle hagámoslo hagámoslo público y veamos a ver quién dice la verdad entonces hoy se va a abrir un espacio si no me equivoco de una hora sí donde cada una de las fracciones va a tener un tiempo determinado para referirse al tema a nosotros nos tocan 11 minutos entonces yo en esos 11 minutos me voy a referir al tema entonces yo voy totalmente tranquila con mi conciencia tranquila a desenmascarar a Leonel Baruch para demostrar que yo jamás en la vida le pedí lo que él dijo que le pedí y yo creo que sus palabras mismas son prueba de que yo nunca le dije eso pero vea don Edgar a propósito del comentario que hacía la señora con respecto a la educación y la marcha que hubo ayer vea hoy por ejemplo se armó otra vez un escándalo porque ayer el ministro Novia Costa dijo ok si ustedes quieren que nosotros le demos el 8% a la educación nacional yo tengo que cerrar estas instituciones oiga lo don Edgar y ahora le voy a mandar la información también el MIBA el MISIT el COMEX el Ministerio de la Presidencia el MEIC MIDEPLAN la Contraloría el Ministerio de Relaciones Exteriores la Presidencia de la República el Ministerio de Cultura la Asamblea Legislativa el MAC el Ministerio de Gobernación el MINADE el Tribunal Supremo de Elecciones el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad con todo eso cerrado tenemos el billón de dólares del billón de colones perdón o sea mil noventa millones de millones de colones para darle a las universidades entonces ah el gran escándalo dictadores quieren cerrar el Congreso que falte respeto don Edgar no es falte respeto es realidad la regla fiscal nos impide gastar más de lo que nos permite la ley si los diputados dicen hay que darle a la educación el 8% bueno entonces si usted le da el 8% a la educación cierre todas esas instituciones porque de ahí va a salir la plata para dársela a la educación entonces eso ya es una afrenta contra la democracia no señor es una realidad o sea usted tiene un presupuesto determinado se lo da a uno o se lo da al otro como lo reparte los diputados son los que decidimos como lo repartimos entonces salen a las calles miles de personas a decirle denle más a la educación bueno como dijo novia costa el ministro de hacienda dígame que cierro dígame a quien de quito y eso no es atentar contra la democracia eso es admitir que vivimos en una democracia con recursos limitados y que hay que repartir ese dinero lo mejor posible la gente necesita y quiere y una democracia se sustenta en la educación sí pero también se sustenta en la seguridad también se sustenta en infraestructura también se sustenta en un buen sistema de salud entonces ¿cómo hacemos? a ver si usted tiene una mejor idea o alguno de los que nos está escuchando tiene una mejor idea de cómo hacemos eso no es atentar contra la democracia me tapo los pies y me destapo la cara o me cubro la cara y me destapo los pies por ahí va el asunto definitivamente no alcanza el dinero y bueno ahí también habría que hacer las reformas a la ley porque la ley no lo permite así rápidamente porque me están reclamando aquí dos dos oyentes entre muchos que se me quedan sin leer dice léame por favor bueno vamos con gusto dice el amigo de teléfono no tiene nombre el 6444 termina dice buenos días ya la limpieza de la corrupción inició hacia la reivindicación de valores y principios que rigen la ética pública siga adelante doña Pilar nuestra ama de hierro necesitamos ir pensando en el referéndum para reelección consecutiva del presidente y diputados que hacen bien su trabajo bueno eso era lo que quería que la leyera con mucho gusto ahí está igualmente por acá vamos a leer una porque aquí nosotros como decimos quien dijo miedo aquí Glenda Bell dice programa alineado al gobierno léalo por favor libertad de expresión el peor gobierno de Costa Rica bueno le voy a decir una cosa Glenda nosotros usted nos conoce ya ha participado se había perdido tenemos 17 años de estar en esto nosotros no nos alineamos con ningún gobierno más bien les voy a adelantar una noticia no tengo por qué ocultarlo como me han dicho casualmente que no vienen siempre reclaman cuando viene doña Pilar y hoy no lo han reclamado que porque el presidente no está aquí ya doña Pilar ha hecho lo propio el presidente no ha podido venir por acá cuando quiera venir estará bien recibido igualmente otros ministros que definitivamente cuesta mucho bueno este lunes este lunes Jorge Rodríguez Vives ministro de comunicación y enlace estará en horizontes así es que para que doña Glenda que dice que somos plegados al gobierno que siga por ese camino entonces de una vez le digo doña Glenda cordialmente invitada para que disfrute del programa el día lunes doña Pilar se nos fue el tiempo que pena aquí me están pidiendo por favor que le recuerde a usted que nos envíe este video en cuanto lo tenga para ayudarle a distribuirlo de acuerdo si señor o sea las declaraciones de Leonel no ese ya lo tenemos lo tenemos el que usted sacó ayer usted dijo que hoy va a sacar otro video no voy a sacar los mensajes ah bueno ok 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 bueno cuando tenga información si pero o el video que yo publiqué ayer el video de ayer ya nosotros lo publicamos ayer mismo y ya lo distribuimos ya ok entonces no usted dígame don Edgar que le toque mandar y yo con muchísimo gusto mándeme todo lo que tenga y nosotros se lo se lo hacemos llegar aquí a la gente que está muy interesada de acuerdo si señor muchísimas gracias por la oportunidad don Edgar gracias doña Pilar éxito siga adelante ya sabe la van a seguir atacando por su cercanía con el presidente pero bueno aquí dice la gente que usted es una dama hierro buenos días doña Pilar muchísimas gracias gracias don Edgar muy buenos días buenos días a doña Pilar Cisneros buenos días para ustedes este programa estará en unos 40 minutos en el facebook del programa radial horizontes horizontes donde no le decimos cómo pensar donde no le decimos cómo opinar y tampoco que nos digan cómo pensar y cómo opinar buenos días los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 22 90 4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas médico aturado ¿estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Té Decor Textiles es tu solución es tu solución te ofrecemos telas deportivas casuales microfibra y telas para pantalones Té Decor Textiles somos importadores directos empresa 100% nacional Té Decor Textiles celebramos nuestro 25 aniversario garantizándole los mejores precios y descuentos super especiales de aniversario no te los podés perder estamos ubicados de la esquina noroeste del parque de Zapote 125 metros oeste amplio parqueo para más información llámenos al 22 80 95 34 o visita nuestra página web Té Decor CR punto com Té Decor Textiles tu aliado en telas de calidad Recuerde todos los martes aquí en Horizontes su programa de cultura ciudadana a las 7 y 20 de la mañana el programa La Voz Médica Unión Médica Nacional somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica Unión Médica Unión Médica Es un millón nacional